En la triste mañana de un día invernal Una rosa crocada, algo bien tu rosal Yo quise apretarla en prueba de amor Y a ti de un pala, la rosa creyó Ven con la ira total Una rosa creyó Brotó de mis dedos la sangre rojiza De pronto vivo como el de la flor Y dije en seguida amor con heridas Y con su dolor Así fue mi primer y único amor Nació de una rosa, perfume y espinas Amor y dolor En el sueño de una rosa, perfume y espinas Amor y dolor En el sueño de una rosa, perfume y espinas Un malo baile en el salón Y la gente que no ha bailado Y dice que el rito en tres abrazos ¡Canzonete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!